Hola a todos, hoy vamos a hablar de payasos, así que si tenés fobia de los payasos y con eso de recién no te curé me podés mandar bien a la p*** en los comentarios. Se viene una nueva versión de una nueva adaptación cinematográfica de It de Stephen King, entonces ¿es realmente necesaria esta especie de falsa remake, nueva versión o la están haciendo solo para ganar plata? Después, ¿cómo se compara esta con respecto a la icónica serie de los años 90? Y también, ¿quién es este director Andy Muschietti? ¿Qué hizo antes? ¿Qué puede dirigir? ¿Está a la altura de esto? ¿Todavía estás medio perdido con It? ¿No lo ubicás del todo? Bueno, seguro que si buscaste un gif de un payaso horrible en tu computadora o en tu celular seguro te apareció un gif, una imagen del It de la versión original de 1990 y si por alguna razón inexplicable le tenés miedo a los payasos, le tenés pánico, puede que también hayas visto el original y la hayas borrado por completo de tu inconsciente. En contexto, ¿qué es It? Para los que no saben y están medio despistados, es un clásico de Stephen King, un libro de mil ciento treinta y pico de páginas de 1986 y en la historia este justamente, en realidad es un ser inmortal y maligno que toma la forma de un payaso y que vive en un pueblito perdido de los Estados Unidos y que se alimenta de niños, se despierta cada veintipico de años, cada veintisiete años y come gente y tiene como cierto control sobre este pueblo, entonces la gente, los adultos, no se preguntan por qué desaparecen los niños, es medio que desaparecen y bueno, ¿dónde están? Ah, no importa. Lo mejor que tiene esta versión nueva que se viene es por un lado Andy Muschietti, este director muy, muy bueno, un director argentino que ya dirigió a un corto que se llama Mamá que después fue adaptado a una versión cinematográfica, un largometraje que él también dirigió y el tipo demostró que tiene un dominio completo del género de terror. Otra cosa es que la película tiene un rating de ARK, en Estados Unidos es como el más alto de todos, quiere decir que es una película exclusivamente para adultos porque supuestamente no se van a contener nada, a ver, todas las cosas grotescas y crudas que aparecen en el libro van a estar en la película, todas menos obviamente esta orgía entre los protagonistas de doce años que claramente no va a estar en la película. Otra cosa genial es que la historia va a estar dividida en dos películas, la que se estrena ahora es la primer parte del libro que nos cuenta la historia de los chicos que se enfrentan a IT cuando son chicos y la segunda van a ser ellos de adultos otra vez enfrentándose a IT. Lo menos que no va a estar el actor Tim Curry que interpretó al payaso en la versión de 1990, que es una cosa increíblemente aterradora, creó un personaje icónico y es muy difícil que Bill Scarser que es el actor joven que ahora se pone en los zapatos de este monstruo esté a la altura de la interpretación. Otra cosa que más o menos no me copa del todo es que en el libro hay una casa que se llama la casa de Nibolt que es muy importante en la historia porque es una casa abandonada que los chicos visitan algunas veces y donde se topan con este monstruo con IT y en el libro medio que se cuenta que es una casa normal, una casa abandonada pero que no tiene nada que la resalte particularmente y en esta versión por lo que vimos en los trailers es como demasiado obvio que es una casa maligna, es una casa embrujada de un aspecto grotesco en la que ningún chico se metería bajo ningún punto de vista. Y de nuevo, otra de las cosas que no me copan del todo, ya dije que no va a estar Tim Curry ¿no? Porque no va a estar. Comparando entonces entre esta nueva versión que se viene y la de 1990, que no quiero decir original, porque en realidad es una miniserie hecha exclusivamente para televisión. Antes no se estilaba eso, de hecho era muy raro que hubiese actores de cine que trabajaran en televisión. Esta nueva versión se viene con un cast muy interesante entre los cuales están este chico que trabaja en Stranger Things, que hace Mike Wheeler en Stranger Things, que se llama Finn Wolfhard, muy interesante, siendo de Richie Taussier, un personaje muy muy divertido. Otra diferencia importante es que de nuevo, como la producción es mucho más grande, una producción millonaria literalmente, también se cuenta con un equipo mucho más interesante, hay directores de fotografía increíbles, va a haber una producción, una creación de sets mucho más grande y con una mejor ambientación. También vamos a tener mejores efectos visuales. Los de la serie original estaban buenos, cumplían su cometido, pero no estaban a la altura de lo que se puede hacer hoy en día. Así que esta nueva versión también al ser más larga va a adaptar más cosas del libro que hubiese estado bueno que estuvieran incluidas en la versión de 1990. Así que por todo esto yo estoy francamente emocionado de ver la película. Bueno y mi veredicto es, porque si hay alguien que sea de cine acaso soy yo, vayan a verla. No la vi todavía, pero seguro que va a ser fantástica. La crítica dice que la viene rompiendo, que pocos críticos la vieron también. Dicen también que se están agotando todos los tickets de preventa. Yo creo que con todo el equipo creativo, toda la gente que está atrás la va a romper. Sin dudas también, ya lo dije 17 mil veces, pero lo digo 18 mil veces, Bill Skarsgård, el actor que va a ser de Pennywise, del payaso en esta nueva versión, dicen que la viene rompiendo, que es una revelación, que se metió en el personaje y aterró a todos los chicos del cast. Y si no les gustó la película, bueno, déjenme abajo en los comentarios sus números de cuenta y yo les devuelvo el valor de la entrada. Se los devuelvo, se los juro. Confíen en mí. Si les gustó esto de payaso asesino y les gustan las cosas de terror que involucren payasos, acá les dejo un par de recomendaciones. Ojo, algunas son una c***, pero otras les puede llegar a encantar, así que mírenlo. Tenemos Killer Clowns from Outer Space, esta película sobre payasos extraterrestres que vienen a la tierra y convierten a las personas en pochoclo. No es precisamente terror, pero se pueden divertir. Por otro lado tenemos 31, esta película del genio desquiciado de Rob Zombie sobre un grupo de personas que son capturadas y las meten en una especie de laberinto al costado de la ruta y son básicamente masacrados por un grupo de payasos montañeses desquiciados. Y también no nos olvidemos de la mención de honor, el payaso macabro el muñeco de Poltergeist.